Están protagonizando una de las rivalidades más bonitas de la historia del programa. En muchos sentidos Luis ha hecho olvidar a Nacho y semana tras semana las cosas con Pablo están cada vez más apretadas, aunque también más tensas. Pasapalabra sigue arrasando en audiencias, acaba de llegar a un bote acumulado de un millón de euros y cada gesto, cada mueca, cada mirada de reojo de Luis hacia Pablo y viceversa es mirada y analizada con lupa. Los hay que ven un claro favoritismo hacia Luis tanto por parte de Roberto Leal como desde el propio programa a la hora de realizar los roscos. Te lo dan medio hecho, le dice alguno en las redes, aunque tan solo leer el mensaje que tiene el Guardia Civil en su cuenta de Twitter nos damos cuenta de que está teniendo que aguantar carros y carretas. Luis esta vez, eso sí, ha querido ir de frente y responder a un ronrón que viene de lejos. ¿Se lleva mal con Pablo? Pues parece que ni por asomo, o al menos así lo defiende él a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a aquellos que le acusan de faltar al respeto a su compañero y confesando que está cansado ya de tonterías. Admiro profundamente a Pablo, remarca, ojalá supiera la mitad de todo lo que sabe él. Es mi compañero y amigo y nunca le faltaría al respeto y el que vea eso tiene un problema y necesita ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!